Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Miren en dónde estoy hoy. Estoy en nuestro rincón de lectura, nuevamente, porque hoy les traje para leerles un cuento del Saborne Man, que se llama Las Tres Lauchas. ¿Están listos para escuchar? ¿Tienen ganas? ¿Sí? Bueno, entonces, preparados. Miren que este cuento empieza así. Sí. Había una vez, en un agujerito debajo de un roble, tres lauchas. Se llamaban Pic, Pec y Puc. Eran muy lindas, con las cabecitas y las patitas delanteras blancas, y las colas y patitas traseras color negras. Eran tan, pero tan parecidas, que ni siquiera su mamá había podido reconocerlas. Pic y Pec estaban siempre peleándose, pero Puc era muy buenita. Un día, mientras Pic y Pec estaban peleándose, como de costumbre, Puc dijo, ¡Hermanas! ¡Este agujero es demasiado chico para nosotras tres! Voy a salir a buscarme otro lugar donde vivir. Entonces salió y corrió durante un largo rato, hasta que llegó a una cabaña. ¿Quién vivirá aquí? Se dijo, mientras trepaba el cerco del jardín y se deslizaba por debajo de la puerta de entrada hacia la más linda cocina que se pueda imaginar. ¡Taz! Justo el lugar donde se espera encontrar un gato, pensó, y se ocultó debajo de un felpudo. Pic y Pec, solas en su agujerito, se pelearon tanto que Pec dijo, ¡Hermana! ¡Este agujerito es demasiado chico para nosotras dos! Voy a salir a buscarme otro lugar donde vivir. Entonces salió y corrió durante un largo rato, hasta que llegó a la misma cabaña que Puc. ¿Quién vivirá aquí? Se dijo, a la par que saltaba el cerco del jardín y se deslizaba dentro de la linda cocina. ¡Sas! Justo el lugar donde se espera encontrar un gato, pensó, y se escondió dentro de una tetera que estaba en un estante. Pic, sola en el agujerito, se sentía muy aburrida. ¡Este agujero es demasiado grande para una laucha! Voy a salir a buscarme otro. De modo que salió y corrió durante un largo rato, hasta que llegó a la misma cabaña que sus hermanas. ¿Quién vivirá aquí? Se dijo, al mismo tiempo que pasaba a través del cerco del jardín y entraba a la linda cocina. ¡Sas! Justo el lugar donde se espera encontrar un gato, pensó, y se metió detrás del reloj que estaba en la cocina en una repisa. Inmediatamente después, la puerta de la cocina se abrió y entró un hombre, seguido por un enorme gato negro. El hombre se llamaba Miguel. ¡Vamos a tomar el té, Michi! Dijo. Y tomó la tetera donde se escondía Pec. Al abrirla, Miguel viole a la huchita y exclamó, ¡Uy, qué fea! Te llevaré hasta el campo donde crecen las margaritas. Si te quedas aquí, mi gato va a comerte. ¡Ah! Entonces, puso a Pec en su bolsillo y salió de la cabaña. Ni bien había regresado a la cabaña, miró el reloj y vio a Pec espiando desde atrás. ¡Qué raro! Gritó Miguel, pensando que Pec era Pec. Yo creía que te había dejado en el campo. Después, debes haberme seguido. Si te quedas aquí, el gato te va a comer. Te llevaré al campo donde crece el trigo. Diciendo así, deslizó la lauchita adentro de su bolsillo y abandonó la cabaña. Caminó y caminó y cuando llegó al campo de trigo, sacó a Pec de su bolsillo y la dejó escapar. Luego, regresó a la cabaña. Había estado en la cocina apenas unos minutos, cuando por casualidad... ¡Pum! Tropezó con Puc, que estaba oculta debajo del felpudo. ¡Puc! Chilló. ¡Ay! Y Miguel, levantando la punta del felpudo, la tomó en su mano. Me has seguido durante el largo camino, desde el campo de margaritas y por todo el campo de trigo. Dijo, parece que te encariñaste conmigo. Está bien, te quedarás aquí para siempre. Y Michi debe prometerme que no va a comerte. Puc era tan, pero tan buenita, que Michi y ella se hicieron muy amigas rápidamente. Y vivieron felices con Miguel durante todas sus vidas. Pero, ¿y Pic y Pec? ¿Qué pasó? Pues una se quedó en el campo de margaritas y la otra en el campo de trigo. El cuento dice que ya no pudieron pelearse más, porque vivían muy lejos una de la otra. Pero yo creo que de vez en cuando se visitaban solo para eso, para pelearse. Y colorín colorado, el cuento de las tres lauchas ha terminado. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme. Chau.